A mí me afecta mucho porque sí es mi familia, entonces iba a haber cosas buenas y malas, realmente lo que pasó a nivel familiar, evito tener casas y sé con quién me llevo bien y con quién no, lo único que soy, yo no soy la que lo tiene que aclarar. Alejandra Guzmán recientemente a través de una entrevista reconoció que no lleva una buena relación con su media hermana Silvia Pasquer, incluso reveló que nunca se han llevado muy bien y explicó las razones. Nunca fue muy cercana y nunca fue muy buena, tenemos mucha diferencia de edad. La rockera abrió su corazón a través de una entrevista con Patti Chapoy, donde habló con mucha apertura sobre lo que actualmente está sucediendo en su vida. Me lo han preguntado mucho, sé que no pone mi música en su casa. En la entrevista ella mencionó que con su media hermana Silvia Pasquer nunca fue tan cercana porque hay mucha diferencia de edad. De igual manera le preguntó Patti si es cierto que Silvia Pasquiel no escucha sus canciones ni las de Luis Miguel, a lo que la rockera quiso responder honestamente diciendo. Ni la de Luis Miguel, pero pues a mí me vale más. Alejandra Guzmán aseguró que con su familia hay muchos contratiempos, incluso mencionó que su madre Silvia Pinal ya le heredó en vida el cuadro que le pintó Diego Rivera. Ella asegura que ya sabe que ese cuadro es para ella, pero aseguró que hay muchos pájaros en el alambre. Yo tampoco veo sus novelas. ¿Irás a la boda de Michelle por cierto? No me he invitado. Hace precisamente unos meses trascendió que con Silvia Pasquiel las cosas estaban bastante complicadas, después de que Emilio Morales, quien fue relacionista público de la actriz, contara que efectivamente Silvia Pasquiel no pone música de Alejandra ni de Luis Miguel en su casa. ¿Cómo crees, güey? ¿No me dejes engañar? Silvia Pasquiel aclaró absolutamente todo a través de una entrevista con el programa Pinky Promise y le pidió al público que no crean estas versiones. Ella aseguró que era la reina de la fiesta y que por supuesto ella en el ambiente pone todo tipo de música, incluso se puso a cantar algunos versos de las canciones más famosas de su hermana. Siempre en contra del reloj. Yo soy la reina de la fiesta, jarra la bondad. Sin embargo, por alguna razón Alejandra Guzmán está contradiciendo a Silvia Pasquiel, pues en la entrevista con Pati Chapoy, además de mencionar que no llevan una buena relación, mencionó que efectivamente no pone en sus canciones. Tú me sigues en mis redes, te vas a dar cuenta de yo canto canciones de Rocío Bankelso de mi hermana Alejandra. Para este momento muchas personas se han preguntado quién está diciendo la verdad, porque al final una dice una cosa y la otra otra. Probablemente esto también se deba a que no son para nada cercanas. Pues claro que no, ¿cómo voy a prohibir este? Que canten en un karaoke. De igual manera, Alejandra Guzmán habló sobre la enorme polémica que existe con Mayela Laguna y su hermano Luis Enrique Guzmán, esto después de que Luis Enrique diera a conocer que supuestamente no es el verdadero padre biológico de su hijo Apolo. Alejandra Guzmán aseguró que espera que Apolo algún día no recuerde esto, pues definitivamente es una situación demasiado complicada. Alejandra compartió que tanto ella como su mamá y su hermano están muy sorprendidos por esta situación, pero cree que por alguna razón Apolo está en su familia, o al menos fue parte de ella. Alejandra Guzmán en esta entrevista con Patty Chapoy, vaya que ha sacado todos los trapitos, sucios, mojados, limpios, nuevos, usados. Todos hemos sabido de la rockera en esta entrevista, que poco a poco han ido dando a conocer y que más detalles ahora conocemos de la rockera. En esta ocasión reveló que con Silvia Pascal, con su media hermana, no tiene una buena relación y que además, por si esto no fuera suficiente, Alejandra Guzmán comentó que Silvia Pascal le tiene prohibidísimo a todo el mundo en su casa, al menos que pongan música de Alejandra Guzmán y de Luis Miguel. Estas palabras, por supuesto, sorprendieron a propios y a extraños, pues obviamente hemos sabido a lo largo de los años que las dos han tenido sus altas y bajas, que sí tienen una diferencia de edad, pero que al final de cuentas, pues las une su mamá. Y pues en esta ocasión Alejandra comentó, nunca fue muy cercana y nunca fue muy buena realmente, tenemos mucha diferencia de edades. Y pues al final de cuentas, cuando se le pregunta si es cierto o no que en casa de Silvia Pascal está prohibidísimo poner música de Alejandra Guzmán y Luis Miguel, la roquera lo confirma absolutamente todo, pero pues ella dijo que le vale un cacahuate, que así como Silvia no escucha su música, ella no ve sus telenovelas, así como que una con guante blanco, así de tú me haces, yo te hago y estamos en este equilibrio. Pero definitivamente se nota que tienen todavía esa hermandad, esa parte de que siempre a pesar de todo te vas a andar del chongo con tu hermana, con tu hermano. Y pues justamente así lo dio a conocer Alejandra Guzmán en esta entrevista. Lo raro del asunto es que Silvia Pascal a través del programa Pinky Promise dijo todo lo contrario, pues ella afirmó que definitivamente, a pesar de que sí, no son muy cercanas, que ella es el alma de la fiesta y que las personas definitivamente no deben de creer todo lo que leen por ahí, todo lo que sale en internet, estos rumores y demás. Y es que recordemos que fue Emilio Morales, el ex relacionista público de Silvia Pascal, quien dio a conocer que la actriz definitivamente no podía escuchar canciones ni de Luis Miguel ni de Alejandra Guzmán. Sin embargo, en el programa Silvia Pascal comentó, Yo soy la reina de la fiesta, agarra la onda. Si tú me sigues en las redes, te vas a dar cuenta de que hay pasajes donde canto canciones de Rocío Banqués o de mi hermana Alejandra y de Luis Miguel. La gran explicación de Silvia al mencionar por qué nunca la hemos escuchado cantar canciones de Luis Miguel es que simplemente dijo, ¿cómo voy a cantar yo si tengo voz de mujer? ¿Cómo va a cantar voz de hombre? Entonces, así de fácil, así de sencillo, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Alejandra Guzmán o le creemos a Silvia Pascal? Una de las dos está diciendo la verdad, aunque probablemente las dos estén en lo correcto y las dos estén equivocadas. Tal vez en una sola fiesta Silvia Pascal dijo, No, no me pongan a Alejandra porque el día de hoy pues no me siento con ánimos de ponerla, no quiero escucharla, adiós, bye. Y tal vez en la fiesta siguiente ella andaba cantando para todos lados, Yo soy la reina de corazones y demás. La cosa es que ambas parece que sí, como buenas hermanas, nunca se van a poner de acuerdo, pero lo importante y algo que debemos de resaltar de esta entrevista es que Alejandra Guzmán se ha soltado como nunca, ha hablado de temas de su mamá, de su papá, de Apolo, de este sobrino que resulta que no es su sobrino, que al parecer Mayela Laguna les vio la cara a todos, también habló de situaciones súper delicadas con su hija Frida Sofía, cosas que definitivamente tal vez ya sabíamos, nos enteramos a lo largo de los años, pero que ahora Alejandra Guzmán plática de viva voz, no es una noticia que estamos viendo a través de una revista que nos dicen una fuente cercana. El amigo del primo del señor de la tienda nos cuenta que no. En esta ocasión tenemos a una Alejandra Guzmán, humana, presente, respondiendo a las preguntas que Patti Chapoy le está haciendo, y pues definitivamente se está ganando mucha popularidad esta entrevista, precisamente por todos estos detalles que ella está dando a conocer. Recordemos que tan solo con el tema de Apolo de Mayela Laguna, la madre del pequeño aseguró que ella no podía dar muchos detalles de la situación, porque su equipo legal le había aconsejado no hacerlo, pero Alejandra Guzmán sí dio a conocer que todos están con el ojo cuadrado, están súper sorprendidos, porque fue una noticia que por supuesto no se esperaban, llevaban ya 3, 4 años con el pequeñito, muy felices, muy contentos, creyéndose una verdad que no era cierta, y a la mera hora que Luis Enrique como que se le prende el foco y dice me voy a hacer esta prueba, resulta que no es el padre de Apolo, las cosas todavía en esa situación están medio raras, así que la investigación continúa, porque a final de cuentas tendremos que tener una conclusión. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la entrevista de Alejandra Guzmán? ¿Qué opinan de sus palabras, de sus anécdotas, de todo lo que le ha pasado? Platíquenme aquí abajo en los comentarios sus pensamientos, opiniones, sentimientos y demás con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.